Bueno, tenemos un pequeño vídeo juntando un poquito el partidazo que hizo Leo Messi, por ejemplo, esa ansiedad que tuvo Cristiano Ronaldo, el Sevilla, el banquillo de Sevilla sigue siendo un auténtico espectáculo, de verdad, lo vais a ver, el frío que pasó el Atlético de Madrid en Rostov, que también hizo mucha mella, y los niños de la Champions, que están siempre haciendo algunas de las suyas, lo vais a ver porque es un espectáculo. Lo vemos. El Barça City se convirtió en la fiesta de Messi. Y cuando Messi organiza su fiesta se encarga de todo. De dar espectáculo. De iniciar jugadas como el mejor mediocentro. De conectar con la grada. De asistir. Y, por supuesto, de hacer los goles. Aunque Rakitic le pida la pelota con toda su alma. En la fiesta de Messi el rival acaba destrozado. El argentino echó por tierra la táctica de un guardiola que viaja con su propia pizarra. No sabemos si es Dios, pero desde luego Messi parece de otro planeta. El argentino está iluminado. En el Bernabéu Cristiano Ronaldo fue perdiendo poco a poco la sonrisa. Porque su gol no llegó. Pepe le fabricaba los huecos en las faltas. Pero a pesar de los fallos. El Bernabéu sigue estando con él. Bale estuvo más fino. Y antes del partido regaló su sudadera al público. Alegría del que la cazó. Porque hubo otros que se quedaron con las ganas. Este es Lucas Vázquez saludando a nuestro Edu Aguirre. Y este es Kroos hablando en castellano. En el partido del Atleti el protagonista fue el frío ruso. En el banquillo rojiblanco era raro no ver a un jugador sin su manta. Saúl corría sentado para pasar el trago. El chico que acompañó a Koke utilizó el viejo truco de estirarse las mangas. Aunque también contó con la ayuda del medio centro. Carrasco trataba de olvidarlo bailando en el calentamiento. Y al marcar su gol. La celebración del pingüino era la más adecuada. Por cierto que en esa celebración Gameiro se llevó un puñetazo fortuito de Fernando Torres. El Sevilla tiene un nuevo ídolo. Narri está feliz y eso se nota en su juego. El banquillo andaluz no es apto para cardíacos. San Paoli pone la garganta. Y Lillo la motivación. Y los nervios incontrolables. Normal que a un recién llegado como escalón y le pase algo parecido. Dani Alves ha encontrado encuadrado su nueva pareja de baile. Y Salvio disfrutó como un niño al marcar su gol con el Benfica. Aunque para niños los que acompañan a los futbolistas durante el himno. Está el niño que baila. El que te regala un guiño. Y otro por si acaso te lo has perdido. El niño que se enfada porque un compañero se encarga de llevar el balón. El que saluda como Ronaldinho. Y hasta uno que ante un plano cerrado. Asoma la mano porque ese es su momento. Qué bonita que es la Champions League.